Zuli, Zuli del Perú 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 Zuli del Perú Zuli del Perú Zuli, Zuli del Perú Zuli del Perú Zuli, 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 Zuli del Perú La gente chévere que está con nosotros ¡Esa maldecita! Perdóname, maldecita No guardaré tus consejos Regresa ya, maldecita No me dejes sola, no me abandonas ¡Sigue, sigue! Perdóname, maldecita No guardaré tus consejos Regresa ya, maldecita No me dejes sola, no me abandonas ¡Para el equiniero Jorge Luis Cóndor! La gente bonita que está a través de las redes sociales ¡Y ahora! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Como dice! ¡Muévete, mayones! Nuestro corazóncito ya no sufre Si ya no te quiere El hogar volverá El diente corazón En las velas sombras son Tiento amor Y tú vas llorando Más justo el corazón ¡Muévete! El diente corazón En las velas sombras son Tiento amor Y tú vas llorando Más justo el corazón Y ya no sufres corazón Si un amor se va ¡Déjalo que se vaya! ¡Claro que sí! Y arriba, guancayo ¿Dónde está la gente bonadioce, guancayo? ¡Mano para arriba! ¡Mano para arriba! ¡Muévete, mayones! ¡Muévete, mayones! ¡Muévete, mayones! Nuestro corazóncito ya no sufre Sé que no te quiere El hogar volverá ¡Chicas, como dice! ¡Muévete, mayones! Nuestro corazóncito ya no sufre Sé que no te quiere El hogar volverá ¿Qué se puede hacer? El diente corazón En las velas sombras son Tiento amor Y tú vas llorando Más justo el corazón El diente corazón En las velas sombras son Tiento amor Y tú vas llorando Nos gusta el corazón Para ti, Edwin Aguado La familia bonita de Cañete Arriba, Bellavista, Roma Para ver a un izano Desde los Estados Unidos Beatriz Leiva Desde Medellano y Aullo ¡Muévete, mayones! Aguantiza mi corazón Por lo que le pagaron mal No sufrás corazón ¡Otra vez! Pobrecito corazón Aguantiza mi corazón Por lo que le pagaron mal No sufrás corazón ¡Eso! 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 ¡No pases bailar! ¡Muévete, muévete!